no sabe el poder que podemos tener Kevin Wendell Crumb Kevin Wendell Crumb ¿Qué fue lo que te dije? ¡Nunca corras en la casa! ¡Kevin Wendell Crumb! ¿Por qué siguen llamándome de vuelta? No, no quiero venir aquí Lo siento Lo siento, tengo que regresar Tengo que regresar Me llamo Jade Esto es lo que haremos, vamos Nos ha humillado mucho Esa alianza con esa horta De Patricia, Dennis y el niño Así que sus acciones no Nos representan a todos Todo el mundo quiere esperar un minuto Me han estado robando el control de la luz Pero el grupo lo va a resolver Linda Yo me llamo Barry Todo el mundo quiere la luz ahora Están peleando y etcétera Y la señora Patricia se enoja conmigo Y dice que tengo que aferrarme a la luz Dice que solo tengo un trabajo Alejar a Kevin de la luz Así que perdón, pero ya no van a verlo Está llorando Es un bebito Gracias, Hedwig Mi nombre es Patricia Todo está bien ahora La bestia nos compartió su sueño De demuestrar el mundo y poder De nosotros y de nosotros Un aplauso para favor para nuestro participante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!